Pero quiero hacer este video para mostrarles cómo usted se puede hacer un retoque en su cabello, cómo usted se hace un retoque con simplemente productos básicos que usted lo puede conseguir en la farmacia, sumamente económico, desde 3 a 5, 7 hasta 10 dólares. Así que en el video de hoy, de muchas de ustedes las mujeres que dicen, ¿y cómo me tiño el cabello? ¿Cómo me doy color? Simplemente en el crecimiento, o lo que le llamamos la famosa raíz. Pues les voy a estar mostrando cómo lo hago personalmente y lo que me funciona a mí personalmente. Todo esto es cana. Esta es la cana, las canitas que me están creciendo. Ahora mismo no se denota mucho, quizás no se nota mucho, porque están todavía, el crecimiento todavía está muy pequeño. Este crecimiento estamos hablando como una pulgadita, diríamos, de crecimiento. En fin, en fin, todo esto, este video lo estoy haciendo, no acostumbro a hacer estos videos, pero vino a mi mente, vino a mi mente que tengo unas amistades que siempre me preguntan y me dicen que no saben hacerse el retoque. Ahora bien, todos estos extremos, al lavarnos la cabeza, ese tinte va a correr por todos esos extremos. Es inevitable, es inevitable. En mi caso, pues, tengo que lavar algún acondicionador, algún buen acondicionador, y usted se lo va a aplicar en todos estos extremos. ¿Qué usted va a hacer al aplicarse ese acondicionador en todos estos extremos? Es tratar de cubrir este color viejo que ya tenemos, que no lo queremos dañar, porque no queremos, no queremos que el color que nos vamos a estar aplicando en el crecimiento lo tengan los extremos. Así que estos extremos los vamos a estar guardando, o salvaguardando, un poco más, porque es inevitable que el tinte, pues, corra por esos extremos. Pero sí podemos ayudar a conservar estos extremos a través de acondicionadores, para que a la misma vez, cuando usted aplique el tinte, si algo le cae por ahí, pues, el acondicionador le va a... Así que voy a comenzar, en este caso, tengo el acondicionador de Revlon, porque el tinte que utilicé es de Revlon, así que voy a coger todos, todos mis extremos, todos los extremos, lo más que yo pueda, no voy a tocar crecimiento, nada más voy a tocar las partes que están coloreadas, las partes que están más rubias, que son las partes que quiero guardar. El acondicionador, en este caso, les voy a mostrar el color que voy a estar utilizando en el día de hoy. No uso marcas específicas, mis chicas, no uso marcas específicas. Solamente trato de utilizar lo que es prácticamente mi color. Medium Brown o Light Brown. Es de Revlon y viene, pues, con su tinte, viene con su peróxido. Y adicionar, la ventaja de las cajitas es que también traen, pues, sus guantes. Usted tiene aquí sus guantes. En el sobrecito donde traen todas las instrucciones, usted va a tener también sus guantes. Ok, ya lo batimos y ya usted está viendo el color, cómo va cogiendo el color. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a aplicar el color con la misma botellita. Ya hice mi primera línea y voy a apretar la botellita y solamente voy con mi dedito a palpar solamente ahí en ese crecimiento. Usted lo puede hacer, si usted desea, usted puede aplicar en todo este borde primero. Y luego, pues, entonces... En este caso, normalmente, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted se va a aplicar un poquito de vaselina en la parte de al frente o alguna cremita de cocoa, alguna cremita que usted tenga buena. Usted se la aplica en la parte de al frente para que cuando usted se vaya a remover ese tinte no se quede tantas manchas ahí. ¿Ve? Que con el dedito voy a ir aplicando. Yo lo estoy haciendo de aquí directamente de el celular. No tengo... Tengo el espejo en el otro lado, así que... Téngame paciencia. Téngame un poquitito de paciencia. Con la paniguita, usted va a ir abriendo. Ok, chicas. Estoy adelantando un poquito el procedimiento porque nos tomaría muchísimo más tiempo. Pero como usted se fija, no estoy tocando ni aplicando ningún tipo de tinte en los extremos. Solamente me estoy dirigiendo en la parte... En esa parte interna o esa parte solamente del crecimiento porque no voy a retocar mi color regular. Recuerde que tengo los extremos un poco rubios y no quiero afectar ese color con el tinte. Así... Y voy recogiendo esta parte de al frente tratando de que esos extremos no toquen el tinte. Y bueno, y ahora pues voy a seguir con la parte de atrás. Esto es como normalmente lo hago. Y bueno, y ahora pues una vez tengo todo el tinte aplicado voy a recoger todos mis extremos y los voy a juntar con mucho cuidado de que no toquen... Hacer lo más posible de que no toquen la parte. Y bueno, y ahora pues estoy esperando para removerlo. Este tinte lo deje aproximadamente 30 minutos. Yo creo que es suficiente. De 30, algunos 35 minutos. Creo que es suficiente. Pero usted lo puede dejar quizás hasta unos 40 minutos. Así que eso está adicional de usted o según sean las instrucciones del manufacturero. Así que esto sería todo por el día de hoy. Y aquí les dejo una foto de cómo quedó luego el color. Así que Dios me les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!